aquí 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 no hay quien viva aquí no aquí no aquí 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 no hay quien viva aquí no aquí no eh eh troli troli se ha parado el tren se ha parado el tren que pasa mi querido perro pues ya hemos llegado a nuestro destino donde estamos donde estamos estamos en ciudad cubo quiero salir quiero salir porque hemos venido aquí que no me enteró y yo quería estar en casa pues si te lo dije que no después de la muerte de mi querida mujer pues no 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 aguantaba más en esa casa ya me traía demasiados recuerdos no se ve que no por eso me he venido aquí para cambiar de aire y olvidarme un poquito aquí a ciudad cubo que dice que una ciudad espectacular llena de oportunidades oportunidades si habrá que buscar alguna casita para vivir pero que no tienes casa ni nada no no tengo casa tenemos que buscar habrá una inmobiliaria o algo no si inmobiliaria en inglés vamos mi querido perro joder que rápido te puedes alegre no es muy bonito y hay un señor de pelo azul durmiendo vosotros yo a vosotros no os conozco de donde sois vosotros somos forasteros y este es mi querido perro y yo soy trolino y odio el langostino cuando ha venido cuando ha venido a buscar nuevas oportunidades oportunidades pero pero venís para mucho tiempo voy a quedar o voy a ir rápido pretendemos quedarnos tú no se habrá de alguna casa que esté libre para poder vivir aquí para que nos quedamos justo justo ahora mismo estoy vendiendo yo una buena buena buenísima y cuánto se están pidiendo por las casas aquí más o menos y nos piden cinco cuba dólares no va a quedar aquí para siempre pues yo por cuatro te vendo la mía yo tengo diamantito tengo seis diamantitos y mantito también por cinco de matito también no son míos aparte aparte de del dinero que me va a dar tu dueño tú me tienes que dar otro cinco que prefieres los jugos dólares o los diamantitos nada dos cosas porque tú jugadores por tu parte y él paga la suya pero eso no funciona así que estafador no 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 estafada no puedo hacerme caso que yo que yo yo pero esto entiendo es buena casa está en buen sitio a la mía al lado de mi casa al lado de mi casa voy a tener a mí de amigos por la noche podemos ir a la discoteca podemos ir a ligar hacerme caso que yo me liga más de 175 chicas porque como si hueles muy mal yo no vuelo más yo que me ducho todos los viernes sólo que estamos a verlo querido perro puede venir aquí un momento vale vale este tío me da mal rollo es muy barrio bajero lleva ahí el pelo a la cresta y todo no se me da malas bien pero porque no me habías dicho que veníamos aquí a mudarnos para siempre me deja huesos en el jardín te ha dejado huesos pues eso ya se lo van a comer los gusanos no yo quiero volver a casa no porque si vuelvo me acuerdo de mi mujer ahhh roberta vemos vemos la casa y si está bien negociamos si venga vamos pero que no le de 5 diamantitos tu ofrecerle siempre menos vale no no yo no le doy es mi diamantito muy bien querido perro vamos ya estamos aquí ya estamos aquí es que se estaba haciendo pis perdone usted vale vale queréis ver la casa entonces o no porque yo la tengo ahí vamos y en un caso de jacuzzi en el de la planta un animal salvaje uy uy esto no le toques porque le toca eh mira que te iba a atacar lo que pasa es que desde que se volcó el camión de los plátanos esto está hinchado de gorilas por todos lados macho hay una plaga de gorilas me encantan los plátanos bien falta mucho no no tranquilos aquí está la calle descrarteo descrarteo vuestro número es el descrarteo 21 y os acordamos de él porque me vais a comprar la casa porque es buenísima es una casa preciosa si descrarteo 21 se llama la calle y tu porque tienes una casa para vender eres un propietario de esta zona es rico o algo así no yo es que esa era de mi 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 prima la coja y pues bueno mi prima la coja se ha ido a estados unidos a ser cantante porque no se ha parado aquí porque esta es la casa es vuestra casa vuestra futura casa pero aquí pone casa abandonada aquí no no hagáis caso es que abandonada se va a enfadar que no está la casa de mi prima la coja la vemos entonces si venga vamos yo la enseñó yo la enseñó para adelante como si fuera vuestra es mira está cerrado pero aquí con tabla como hoy tendrá ya está ya está no va a ser y ahora está cerrada no tengo las llaves pasa querido perro ahora ahora sí ya podéis abrir no te yo yo es que no tengo copia de llave pero vosotros podéis usar muy barato sale muy barato comprar una llave pero esto hay que hay muchas telaraña estuvo un mojón está muy viejón me da mucho miedo troll y no además huele mal que pero porque es que hace mucho que se fue mi prima a estados unidos la cocina me recuerda a mi mujer ahí roberta cambiaremos todos los muebles cambiaremos todos los muebles tú tranquilo que si te viene a vivir aquí nos vamos a ligar esta noche nos vamos a ligar que yo he estado con más de 250 mujeres atrás y claro no ha aumentado en minutos no no ha aumentado no ha aumentado es que no salga no he contado las feas bueno esto es cuanto quieres por la casa pues pues eso mirad cinco diamantitos y cuatro dólares puedo dormir aquí no me tienes que dar cinco si no tú no puedes vivir aquí te voy a vivir en la calle no lo has comprado tú otro libre a que me puedo quedar si no le des nada que ya está comprado venga 33 no que no te venía me diamantito lo voy a guardar en el cofre de mi cuarto 3 no vale para lo que hace tu cuarto no pasa nada tengo hambre pero déjalo ahí que es mío 3 3 3 que no que no que es mío y ahora con miedo a la manita y el dinero también aquí vamos a dar un paseo un paseo y todo lo dejo todo pero se ha llevado diamantito 3 porque es que era el trato era el trato 3 diamantitos no os quejéis que es la mejor casa de todo el pueblo esta es la mejor casa de todo el pueblo vamos a necesitar una asistenta claro pero yo tengo hambre bueno pues escucha en la plaza en la plaza hay una hay una tienda de pasteles sí y allí allí venden que va de pollo ir ahí a comprar cómo van a que va de pollo a la tienda de pasteles no sé es que el dueño es muy raro el dueño es muy raro yo no quiero saber nada yo yo de mientras que vosotros estáis por ahí yo os vigilo la casa que no entre nadie y se lleven vuestras cosas hasta que no venga un cerrajero no deberíamos irnos yo vivo aquí aquí enfrente a esta casa si necesitáis algo me lo decís vale tú vigila las cosas para que no entre nadie yo os vigilo todo todo hacerme caso vamos 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 porque va esta vez en la tienda de pasteles no donde hacen que va hombre tiene pinta es muy colorida muy dulce que a lo mejor no me dejan pasar que soy un perro yo hola 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 señor dependiente hola hola no hay que la cocina quiero hacer a la cocina fuera fuera la cocina no puede pasar muy buena muy buena caballero y perro como están que desean comer hola me llamo trolino y odio el agustino otra dolar son nuevos por aquí no les vito nunca por aquí es si somos nuevos en donde están viviendo donde están viviendo nos acabo de mudar a como era descarte o 21 a la calle descarte o 21 creo que por ahí vivo yo por ahí no debemos encontrar en donde se llegan sentarse en el viaje que que os voy a servir alguna cosa que desean comer que tienes tiempo de chocolate tenemos tenemos mucha cosa mira para el perrito tenemos esta galleta toman en galleta había dicho que era de la misma calle que nosotros si es el correcto te suena a un chico que era como de pelo azul eso que nos ha vendido la casa pero si el dueño de nada ese no es el ese no es el poco que anda por ahí en la calle no estaba durmiendo en un banco cuando encontramos no pensamos pues entonces que han hecho voy a llegar por sus cosas corra como que todo lo que como que nos ha dejado que el precio en casa que lo hemos dejado en casa el hombre este bueno ya se lo pagaremos y pero que es lo que pasa entonces no era no era su caso cuando lo hace lo que se pero que nada lo ha dejado con un extraño con realidad lo ha mentido en la casa no abre la puerta si es que no es cerradura claro que no si está hecha polvo la casa que no está nos ha robado nos lo ha robado todo no vamos a vivir como vamos a comer decía que vivía aquí será verdad vamos a ver vamos a llamar aquí es casi mirando por la ventana que hay una señora aquí espiando la señora albisillo que a lo mejor ha visto algo que me estaba echando la siesta de verdad hola soy trolino y odio langostino y a mí que me importa de que todo esto no es langostino ni lo que te deja de odiar a ver que pasa que queréis que no estaba durmiendo si estaba por la ventana mirando que he visto más y tú lo digo que estaba haciendo estaba yo durmiendo hombre no sonora esta no sonora a mí está casualidad a un chico de pelo azul que de pelazo pues se va a ser se va a ser mi timba se va a ser mi nieto es mi nieto porque sepa que no ha robado no 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 va a robar ni va a robar si ha visto yo va a otro metiendo metiendo en la casa esa de enfrente que está abandonado claro si pero no tiene dueño que ha sido otro ahí metido donde vive donde vive que vas a hablar con él vive conmigo vive conmigo está adentro toma ya no ya no está ahora mismo se ha ido le he hecho una lenteja se la ha comido y se ha ido para por ahí con su amigo bueno que no molestéis más aquí eh no volváis afuera de ahí pero si somos los vecinos de enfrente como no vamos a volver eh eso que nos ha vendido la casa de enfrente pero como le vas a vender la casa de enfrente si esta abandonada que nos va a vender eso pues nos las ha vendido antes vamos a buscarle troli vamos a buscarle esto no va a quedar así nos has engañado rastrea 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 querido perro si que has dicho es imposible todo huele a él ha estado en todas partes ya de noche no te preocupes ya encontraremos alguna forma de encontrarle esperate que estamos aquí en la pastelería ahora piensas en comer vamos a hablar con este señor no tenemos dinero ni nada donde vas a dormir toma pero tengo esto esto que le habíamos cogido sin pagar vamos a dormir en nuestra casa hombre si la casa la tenemos igual toma te devuelvo el plató ah en la casa vamos a dormir claro vamos a llamar a este señor esta abierta señor señor eh son ustedes son ustedes lo que no me pagaron que esta tarde oye no toques lo que toca oye que me recuerda soy trolino no peces a trolino ya vale hola trolino yo soy raptor no me había presentado lo siento como están pues mal porque te acuerdas que nos fuimos todos sulfurados porque creiamos que nos habian robado pues efectivamente nos han robado quien nos ha robado el chico es el azul el timba ese timba el pelo azul si tiene que ir a hablar con la abuela eh con la abuela ella lo reprende pero ya no ha hecho caso entonces te queriamos decir que discúlpanos porque queremos pagarte pero no ahora mismo no tenemos dinero no 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 pero tranquilos tranquilos es que aquí a mi no me tienen que pagar así a mi me pagan con sonrisas ah ah con sonrisas si con sonrisas bueno vale mira te hago un baile quiero una guau 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 si has sonreido ya he sonreido muchas gracias de verdad muchas gracias me esta entrando sueño me esta entrando sueño ya quiero dormir un poquito si hola hola no es ese timba quien es ese timba sí no es así me he venido a morir fred ¡Suscríbete al canal!